Música Jingo Paraguay, segunda temporada Otra vez será para Carlos 300 puntos que no alcanzaron Han frustrado a Carlos su continuidad en Jingo Paraguay, segunda temporada Si le sumamos a este factor el desgano demostrado en canto y en baile Podemos decir que fueron determinantes para la eliminación del citado participante Desde VideoDate 1 siempre vemos lo mejor y lo positivo de las cosas Les deseamos a Carlos una recuperación artística para el 2012 si Dios quiere ¡Gracias! ¡Gracias!